¡Suscríbete! ¡Golazo de Vela, señores! Cuando parecía que no podía llegar Iván Vela desde afuera del área Con el primero Vela es uno Olimpo cero Iván Vela, señores Ese gestito de Vela era para vos Porque da la sensación de que Vela acomoda el cuerpo Primero controla Amaga Da la sensación de poner el cuerpo buscando El ingreso de Insúa Sin embargo Le pega de tal modo que se le termina colando En el segundo palo Un verdadero golazo termina siendo en los hechos Un disparo Que no sé por... Me confunde el gesto de Vela